Exactamente, vinimos a dar oración y bendición hoy en el día de Pancho Sierra, acá en el Cementerio de Salto. ¿Cómo es este tema de aglutinar a tanta gente en una misma causa? Porque, como vemos, de diferentes partes del país se han acercado. ...que reveló que la gente se ha acercado a la gente con una de las empresas de la Cementerio de Salto. No, 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 esto es de boca en boca, esto es de fe, la gente viene al templo, está la palabra. ¿Cómo se está al templo y viene acá hoy, por ejemplo? Creo que viene por el amor, por el maestro. Muy bien. Y aparte, imaginate que es todo oración. Siempre estamos en el templo, como nosotros en nuestra capillita, y siempre estamos haciendo el amor de estos tres grandes... Bueno, Miguel, y nosotros llevamos la aposta, digamos, de todo esto, como que vamos atrás, pelegrinando. Cada vez más, ¿no? Por el amor a estos grandes... Muy bien, nosotros los dejamos que sigan en sus labores, que... ...que están bastante atrasados, así que los dejamos seguir. No, yo les doy las gracias a todos ustedes, al Canal de Salto, y a toda la gente del pueblo, que es hermosa. Este... ...que es hermosa. ...que es hermosa. El templo está atrasado a muchos más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.